Y con los ruidos de fondo también, porque, o sea, no solamente tenemos la musiquita de fondo, ¿no? Sí, sino también Romina que está en los gritos ahí con los bailarines. Se están preparando para hacer un nuevo ensayo, ¿no? Sí, sí, ya empezamos. Lo que pasa es que es muy difícil, tenemos una escena de hidráulico que se eleva, la pileta, partes donde tienen que reconocer los bailarines y los acróbatas, las partes, ¿viste?, que tienen mucha altura, la parte para bajar, descolgarse, acá va a haber muchos aparatos que todavía no están, pero... ¿Se pueden decir o no se pueden decir? ¿Por qué es tanta la cantidad que estuve observando y no sé si decirlo o no decirlo? ¿Vos me tenés que autorizar o no? No podés decir nada todavía porque hay muchas cosas. ¿Sabés por qué? Porque no vivemos, no vivemos a nadie. Igualmente... Un mes y medio pueden hacer muchas cosas, sí, claro. Mmm... no sé. No, no, tantas no, pero o sea, mirá que han hecho cosas, ¿eh? Realmente, o sea, todo esto, ¿quién lo elaboró? ¿Vos? Yo junto con Romina y, bueno, digamos, yo como cabeza principal y volver locos a todos, desde el técnico, a Giordano, a Pardo, a Vero, a Fucci, que son mis productores, desde la estética, es el primer espectáculo que tiene un trailer de un spot publicitario que ya está en internet en todos lados, que ya en cualquier momento lo vas a, si querés, lo pasás ahora. Se está haciendo un espectáculo con una calidad y con un vestuario y con una técnica. Está Marcelo Péndola, que para mí es un correntino, que es uno de los mejores talentosos a nivel vestuario, como Walter Delgado, y están trabajando en el vestuario específicamente para esto, como también hay otra gente que me está haciendo cosas. Estoy trayendo telas ahora de Nueva York, Gastón Elia, del Circo du Soleil. Está el Circo Servian, que es el circo que es como mi segunda familia, que me está avalando y cuidando y protegiendo y armando todo lo que necesito, porque va a haber hasta motos acá adentro, pero yo no te voy a decir mucho porque vos tenés esa habilidad de sacarme cosas y yo como soy muy ansioso, cuento. Pero dijimos que no va a ser más de lo mismo. No va a ser más de lo mismo. Y si no va a ser más de lo mismo, bueno, tiremos alguna puntita, algo que realmente... A mí me pasó que cuando, en un momento de mi vida, yo ansiaba muchísimo viajar. No tenía la posibilidad de viajar por una cuestión económica. Cuando mi vida empezó a cambiar y a mejorar económicamente, pude viajar. Cuando llegué a Broadway me fasciné. Cuando llegué a Las Vegas me maravillé. Y así fue pasando en todo... Tiene mucho que ver esto con Las Vegas. Dijito que se lo dije. Tiene mucho que ver con Las Vegas. Tiene mucho que ver con Las Vegas. Es como que estoy haciendo un mix de muchas cosas que vi y plantearlas a lo que yo quiero mostrar en mi primer gran show. Pero va a ser un espectáculo muy internacional. Ahora, la gente, hoy por hoy, ya... No te digo que está cansada de lo mismo. Por eso no más de lo mismo. Pero sí quiere ver algo distinto y algo diferente. ¿Este show lo plantea? Sí, lo plantea desde el hecho que... No solamente tiene un pequeño mensaje, sino que también plantea... Ya que tenga una pileta, ¿entendés? Del tamaño de 10 metros por 8, ¿entendés? Llena de agua, encima, con nadadores. La pileta pública. La república. Es como que ya plantea algo diferente. Y me parece que también a mí me pasa que en mi vida necesitaba hacer un espectáculo diferente. Es por lo que yo soñé empezar a hacer cosas que se pueden. Yo, a raíz del espectáculo Servian, del circo Servian, yo tengo una entrevista después del verano con alguien muy importante de afuera. Como para una dirección artística. Entonces, yo necesito hacer esto para crecer yo como persona. Es como, viste, cuando vos decís... Yo era de circo y viajaba todo el tiempo y en el circo no podés hacer la secundaria por el tiempo. Era asignatura pendiente. Y la terminé nocturna a la secundaria porque era asignatura pendiente. Este show para mí es asignatura pendiente. Y después de esto vendrá cosas más grandes porque uno no se tiene que quedar. Y esto también va a habilitar a que el resto también haga cosas más grandes. Que está bueno, pero como competencia sana, digo, ¿no? Cada cual igualmente hace sus espectáculos con un esfuerzo terrible. Y yo sé que es así. Pero yo estoy haciendo... Es inhumano a veces lo que hacemos porque ensayamos en lugares. Ponele yo para ensayar una parte de un aparato muy grande que va a haber en el show. Yo viajo con los bailarines a la plata. Entonces todos los días nos levantamos 7 de la mañana para poder viajar y ensayar eso mientras Romina se queda ensayando con otro grupo en mis escuelas de Buenos Aires y otro grupo se queda en la pileta con la que se encarga con el nadador y con Mariano encargándose de los nadadores. Entonces es como... es muy complejo. Y después unir todo eso es mucho más complejo. Entonces por eso tenemos que venir. Venir antes de después instalarnos desde fijo, desde el 1 de diciembre, que estamos fijos acá en Córdoba. Y yo voy a tener que viajar, ir y venir porque Showmatch termina el 20. Así que imaginate que yo me quiero quedar acá. Yo ya me quisiera quedar acá. Rechace eventos. Estoy rechazando un montón de cosas porque lamentablemente necesito ensayar. Y ensayar este gran show que es Travaganza. Va a ser eso. Yo creo que van a vivir... La gente va a vivir un verano extravaganza. Va a poder ir a ver todos los otros espectáculos. Pero no va a poder dejar de pasar por este espectáculo porque ya desde el teatro, la cartelera ya te va a brindar otra cosa. Yo parezco Joaquín Morales Sorá. Es que escucha y todos hablan y hablan y hablan. Y vos, Blas, me haces el programa solo. A mí yo estoy como un loro. Si no me parás, no, no, no. A mí me encanta preguntar. Pero vos sabés que está mara la charla, está muy interesante. Pero también me gustaría saber cómo ves la temporada. O sea, cómo se presenta. Porque todo Buenos Aires está viniendo a Villa Carlos Paz. Y creo que, bueno, viene de la mano también de Travaganza, ¿no? Pero viene la mayoría de las figuras mediáticas. Todo el jurado de Bailando, el programa de más rating de la República Argentina. O sea, todo este tipo de cosas, ¿cómo las ves? ¿Cómo las visualizas? ¿No será que abrí una puerta? No, pero ya dijiste también que te vas a ir después. Por un proyecto muy bueno. No, no, pero no dejarías en mi país. No, no, porque me parece que haber logrado esto, que logré con tanto esfuerzo, con tantos años de trabajo, y que lo haga en mi país, yo puedo decir que soy un bendecido en mi tierra. ¿Es una locura esto? Es una locura, es una gran locura. ¿Es un cambio también en la, digamos, en la faz del mercado? Sí, seguro. Mira, yo me enteré por otras empresas que venían con cierto elenco y están contratando más personas como para reforzar sus propios elencos. Igualmente yo no soy de fijarme lo que hace el de al lado. Yo voy con mi idea a lo que quiero hacer y a lo que quiero brindar, y si me equivoco, me equivoco yo. No es que le echo la culpa. Yo tengo que ser feliz con lo que hago. Me parece que eso es lo mejor. Al que le va bien, o sea, ojalá que sea este el espectáculo, dicen que normalmente no se mete con otros teatros. Y al que no le va tan bien, aprovecha la oportunidad para enfrentar a otros teatros que le va bien. ¿Es cierto eso? A ver, se lo hacen porque es como un folclore, viste, que se hace por temporada para hacer un poco más divertida la temporada y generar algo publicitario. Yo, a la única que le tengo un poquito de miedo, porque es picuda, porque se va a pelear con alguien, es Cinta Fernández, pero ya tengo en su camarín una jaulita donde la voy a estar parando. Pero es una gran artista, es por eso que está en extravaganza. Y también tengo que hacer honor al premio de oro que me diste el año pasado. No, no, pero es más que merecido, por cierto, porque nadie dijo ni a, al contrario. Te escuché decirlo poco en Buenos Aires, eso sí, pero me hubiese gustado porque realmente... Pero sos rencoroso. No, 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 no es rencor, no, no. Lo digo porque realmente te lo merecías. Pero ¿sabes cuántos premios tengo ganado yo, gracias a Dios, junto con Romina? Tenemos con el tuyo que nos diste 26 premios. Y muchas veces no lo dijimos. A mí siempre me dio mucha vergüenza decir lo de los premios. Pero es cierto, o sea... Cuando uno piensa que no se lo merece, ¿viste? Pensás que no te lo mereces, entonces no lo decís. Tal es así que nosotros trabajamos para Kula de Gans cuando los trajeron a la Argentina, para Los Villis, e hicimos coreografías. Y nunca lo dijimos, por ejemplo, te lo estabas enterando vos, vino Lalo Jifri con la filarmónica y nosotros armamos toda una coreografía. Y no lo dijimos. Y te estamos hablando, te estoy hablando de más de 10 años atrás. Porque nos daba como vergüenza decir ese tipo de cosas. Pero es una persona en tu interior tímida, yo veo, ¿no? ¿Puede ser? Yo te puedo jugar que estoy aquello, pero donde se apaga la cámara, yo soy una persona que es para adentro. Soy bastante tímido, aunque no parezca. Bueno, la personalidad de Flavio la conocemos todos, pero todos quieren saber algo más, ¿no? Quieren saber un poco cómo finaliza este bailando. Y también, o sea, una persona del circo, me quedan tres minutos nada más, es que prácticamente a los puntos finales, para ver cómo redondeamos la nota para cerrar. Pero sí, fue un año bueno para vos. Sí, buenísimo. Yo siempre le veo lo positivo a todo, me parece que fue un año increíble, donde me encantó, donde crecí mucho como persona, donde durante todo el año, más allá de estar en el jurado del programa más visto de la televisión, también estuve como muy abocado a lo que es extravaganza, a lo que es este espectáculo, a respetar al público en lo que quiero hacer como temporada. Porque uno en la televisión muestra ese poquito que es uno. Y después acá en el teatro muestra lo que es realmente como artista. ¿Vas a ver peleas, por ejemplo? Está muy cerca, hay un teatro acá, muy cerquita, que se llama Libertad, no sé si lo ubicás en una plaza. No lo ubicás. Bueno, ahí creo que va a estar un señor de Chocolatero. También hay otro a la vuelta, que tiene mucho que ver con el clima, del sol, que también es un compañero tuyo, Pachano. Bueno, Aníbal, yo no, yo con Aníbal, yo con Aníbal le deseo lo mejor, porque es un tipazo, es un tipazo y ojalá que la gente pueda tener la posibilidad de ver muchos espectáculos. Yo con Ricardo, que vos me decís, yo cuando él se enteró, yo me enteré más allá de la pelaguetud, cuando me enteré que se operó, yo le recé a un padre nuestro porque dije, está bueno que el tipo salga de una operación, yo no soy un tipo rencoroso en ese sentido, para nada. No me gusta que me ataquen, nada más. Pero yo le deseo lo mejor a todos, que a todos les vaya muy bien, a todas las compañías que vengan, que les vaya muy bien, porque todos hacen su esfuerzo para que les vaya bien. Pero bueno, yo creo que a Extravaganza le va a ir increíble, y al resto, ¿por qué no? Lo que viene este año, por ejemplo, te corto ya para terminar, fueron más de 300.000 espectadores la temporada pasada, que te llevaste el oro. Pero, ¿superamos este año? ¿Nos vamos a 350? Pero, ¿te cabe alguna duda? No, yo te aseguro que lo superamos, porque estoy muy seguro, pero no estoy seguro de mí, estoy seguro de lo que es el Teatro Luxo y lo que es Extravaganza, y estoy seguro del amor que tiene este show, que no es por escándalo o por ser mediático, porque este show se está haciendo con esto, no se está haciendo con esto, más allá de esto, se está haciendo para poder ejecutarlo, pero lo estoy haciendo muy del corazón, y si me decís dos cositas más, me largo de llorar, entonces no me quiero llorar, porque para mí yo ya estoy viendo el ensayo y me apasiono, entonces como que es un placer y poder hacerlo acá en Córdoba. Quedan 30 segundos y te lo voy a dejar a vos para que hable, porque no hablaste en todo el programa, entonces comunicate con todos los cordobeses que te están mirando y quieren saber algo lindo, algo interesante, si querés dar una primicia, la damos acá. Algo interesante, algo lindo, una primicia, es que van a ver, vénganse, pero vénganse preparados para ver lo que el que no pudo viajar afuera lo va a ver acá en Córdoba, en Villa Carlos Paz, y que sean orgullosos de tener un teatro como este que es el Luxor y este espectáculo que se llama Extravaganza y que es argentino. La mejor de la suerte y estás en uno de los teatros más grandes de los últimos tiempos aquí en... De Latinoamérica, no, 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 de estas características con el escenario de Latinoamérica. Gracias por venir. A ustedes. Gracias por elegirnos en Carlos Paz también. Yo soy el primero. Soy el primero. Bueno, siempre soy el primero. Bueno, nos vamos, nos vamos. Hasta la próxima semana. Hoy el invitado era, se llama, Flavio Mendoza. Hasta la próxima semana. Una sola duda, me puede matar, no pido un consejo, ni quiero un remedio, porque ya no tengo nada que no es 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 nada Gracias.